Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar qué es lo que tenéis que hacer si cuando intentáis modificar el volumen de vuestra televisión Samsung no funciona el volumen. Esto puede pasar por una razón que es bastante sencilla pero que hay muchas veces que la gente no sabe exactamente cómo corregir. Ahora por ejemplo yo tengo aquí el mando a distancia y si le quiero dar, veis que me pone aquí receptor óptico, veis ahí que sale un cartelito. Entonces si intento subir el volumen, bajarlo, mutearlo, lo que sea, me sale siempre eso. Dependiendo de lo vieja que pueda ser vuestra televisión, igual simplemente sale un iconito que parece como dos cables o cosas así, ¿vale? Depende de la tele pues el icono lo han ido cambiando con el paso del tiempo y ahora por ejemplo nos pone receptor óptico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque vosotros por ejemplo dices, vale, no tengo ninguna barra de sonido conectada, ni tengo un equipo de home cinema, ni tengo nada, simplemente quiero escuchar los altavoces de la tele, pero me está saliendo esta función, ¿vale? Entonces, para solucionar esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir aquí a la barra, ¿vale? De lo que sería el lateral y en configuración, si entramos aquí en toda la configuración, veis que al lado tenemos salida de sonido y aquí nos pone receptor óptico. Si volvemos a pulsar nos pone altavoz de televisión, pero ¿qué pasa? Que si le damos se pone receptor óptico. Entonces, ahora por ejemplo, si yo selecciono altavoz de la televisión, si tiro para atrás ya puedo subir y bajar el volumen normal. Entonces, seguramente lo que habrá pasado es que al intentar ir aquí a la configuración o lo que sea, igual os habéis movido por aquí, por este panel, pues para cambiar cualquier cosa, ¿vale? Para entrar en la configuración o para cambiar alguna cosa de aquí, de la televisión, de la wifi o cualquier cosa, y sin querer habéis pulsado aquí y habéis puesto que la salida de sonido está en el óptico, ¿vale? Entonces, si lo volvéis a dar, se pone en altavoz de la televisión. Si vuestra tele no tiene este menú, entonces lo que tenemos que hacer es entrar en toda la configuración y en sonido, lo mismo. Tenemos salida de sonido y seguramente estará puesto receptor óptico, ¿vale? Puede ser que sea esto o incluso también puede que ponga ARC, porque en las teles antiguas también ponía antes el ARC, ahora lo coge directamente, pero antes también lo podía poner. Entonces, seguramente estará seleccionado alguna de estas opciones. Tenéis que elegir simplemente altavoz de la televisión y veréis cómo todo funciona. Si tenéis algún otro tipo de problema y esto no os lo soluciona, ponerlo en los comentarios. Intentaré averiguar exactamente qué es lo que puede ser, porque también puede ser que haya algún otro tipo de problema, ¿vale? Otra cosa que podría pasar en este caso es que el mando se haya desvinculado de la televisión, pero en este caso no os funcionaría ningún otro botón del mando tampoco, ¿vale? No sería solamente el botón del volumen. Tengo otro vídeo explicando cómo se configura el mando de la televisión con la tele, ¿vale? Porque también como va por Bluetooth, pues a veces tenemos que vincularlo por Bluetooth y es bastante sencillo, pero no lo explica por ningún sitio casi. Entonces, si queréis hacerlo, pues también tengo un vídeo explicando cómo se hace. Pero si vuestro problema es que no sube y baja el volumen y os sale un logotipo ahí en el lateral siempre, eso es porque tenéis seleccionada una salida de audio por la que no habéis conectado ningún dispositivo. No tenéis conectado una barra de sonido, ni un home cinema, ni nada de ese estilo, pero la tele aún así quiere sacar el sonido por esa fuente, ¿vale? Entonces ese es el problema que estáis teniendo. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.